Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este vídeo os enseño cómo podéis hacer paso a paso un trabajo de decoupage sobre cerámica, en concreto sobre una taza y una tetera. Los pasos que voy a seguir son como los que uso para hacer otros trabajos con servilletas. Los materiales que voy a utilizar son un conjunto de tetera y taza de cerámica blanca, dos servilletas de papel decoradas, cola blanca rebajada con agua, tijeras, dos pinceles planos de pelo suave y barniz cerámico. Empecemos con la manualidad. Para este trabajo he elegido estas dos servilletas con flores que compré en Aliexpress. Necesito dos, pues voy a usar únicamente las flores en tono rosa. Lo primero que hago es recortarlas con una tijera que corta muy bien, procurando no estropear el resto de la servilleta, puesto que me va a servir para hacer otros trabajos. Como solo voy a usar una parte, es muy importante que deje los bordes bien apurados, puesto que todo lo que quede se va a notar al pegarla y el resultado será un poco feo. Ya tengo recortadas las flores que voy a utilizar para la decoración. Las piezas de cerámica las voy a trabajar por separado, es decir, de manera individual. Lo primero que hago es preparar las piezas, limpiándolas muy bien con un algodón humedecido en alcohol, para eliminar todos los restos de suciedad que pudieran tener. Ya sabéis que siempre insisto mucho en el tema de la limpieza. Es muy importante que nuestras piezas estén bien limpias, ya que son superficies no porosas. Así, nos evitaremos algunos problemillas a la hora de pegar la servilleta. Como habréis observado, el conjunto que voy a decorar es totalmente liso y de color blanco. Aunque podemos utilizar otros colores y texturas. Pero para comenzar, este es el más sencillo. Una vez limpias, la secamos muy bien con papel de cocina o con un paño que no suelte pelusas. Voy a comenzar decorando la tetera. Tomo uno de los motivos y lo presento en la zona donde lo voy a colocar. Así puedo hacerme una idea de cómo me quedará una vez que esté pegado. Como veis, es un poquito grande y me sobran un par de flores de cada lado. Las recorto con mucho cuidado y las dejo reservadas para utilizarlas más tarde. En esta ocasión, este paso es muy importante. Hay que tener en cuenta el tamaño del objeto para dejar el dibujo bien centrado. Si no, el resultado sería un tanto feo. Para pegar la servilleta voy a utilizar cola blanca de carpintero rebajada con agua a partes iguales. Aunque la cerámica es una superficie no porosa, la servilleta se pega muy bien. Con un pincel plano, doy una capa de pegamento en la superficie donde voy a colocar el dibujo. Pincelando muy bien para dejarlo bien extendido. No importa que nos pasemos del contorno. Una vez seco, no se va a notar. Coloco encima el recorte de la servilleta con cuidado y sin las capas blancas. Ya sabéis que solo se utiliza la capa impresa. Tenemos que dejarlo bien centrado. Esta vez voy a ir colocando la servilleta con la ayuda del pincel. Presionando del centro hacia los extremos para evitar que me queden arrugas y burbujas de aire. Paso el pincel por encima varias veces, de forma delicada, puesto que es imposible poner el papel y que no salga alguna arruga, ya que el papel se moja y es inevitable que se me arrugue. Como esto no se puede evitar, voy dando pasadas con el pincel para quitarlas. Es muy importante dejar los bordes bien pegados. Una de las flores que recorté la voy a colocar en la boquilla de la tetera. Pongo un poco de cola en el pincel y a pequeños toquecitos y pinceladas voy dando forma para dejarlo bien pegado, sobre todo en la zona de unión de la boquilla y el cuerpo de la tetera. Esto lo hago de manera delicada y con mucho cuidado, para que no se me arrugue y forme un pliegue. Doe un pequeño corte para conseguir que se adapte perfectamente a la forma que tiene. Continúo pegando hasta dejarlo colocado por completo. Ya terminé de decorar una de las caras de la tetera. Ahora tengo que decorar la otra. Lo voy a hacer de la misma manera, centrando bien el dibujo de la servilleta para dejarlo lo más simétricamente posible. Ya sabéis, aplicamos cola y ponemos la servilleta poco a poco. Bueno, ya decoré las dos caras. Ahora le voy a aplicar una generosa capa de cola por todo el dibujo para dejarlo bien protegido. Hago especial hincapié en los bordes y no os preocupéis si sale alguna arruguita. Una vez seca no se va a notar. Dejo que seque bien, mínimo un par de horas antes de aplicar el barniz. Mientras seca voy a ir decorando el resto del conjunto. Continúo con la tapa de la tetera. Para decorarla voy a utilizar un par de flores de esas que me sobraron del dibujo de la tetera. Pongo la flor recortada y con el pincel la coloco poco a poco, procurando darle la forma que tiene la capa. Hago esto hasta dejarla pegada por completo. Es muy importante que no quede ninguna arruga, especialmente en la zona de la bolita. La otra flor se coloca de la misma manera y no es necesario dejarla simétrica, puesto que la tapa no es muy grande. Es mejor ponerla en otra posición para que cubra un mayor espacio. Ya puse las dos flores, ahora le voy a dar una capa de cola y la voy a dejar secar igual que la tetera. Vamos con la taza. Como veis también he tenido que recortar una flor a cada lado del dibujo que había elegido. Lo primero que voy a hacer antes de empezar a pegar es mirar donde tengo que poner la servilleta. Para hacerlo tengo que colocar la tetera sobre la taza, centrando bien las asas. Esto lo hago porque quiero que las flores casen bien y que formen un bonito dibujo. Así el acabado resultará un poquito más delicado. Con un lápiz marco la zona donde tienen que coincidir las hojas del dibujo. Esto lo voy a hacer en los dos lados. Como veis estas son las marcas que he señalado. Al trabajar la taza lo tengo que hacer con muchísimo cuidado para que no se borren, ya que en la cerámica se quitan enseguida. Doy cola en una de las caras de la taza y empiezo a colocar las flores, haciendo coincidir las hojas entre las marcas. Esto lo voy a hacer con mucha paciencia, así evitaré que me queden ladeadas. Una vez que tengo bien centrado el dibujo, lo pego de la misma manera que pegué el dibujo de la tetera. Voy presionando con el pincel del centro hacia los extremos, hasta dejarlo pegado por completo. Es muy importante que los bordes queden bien pegados. La otra cara la decoro de la misma manera, intentando dejar los dibujos de manera simétrica. Como veis, ya tengo los dos lados decorados. Al ser la taza un poquito más ancha, me queda un pequeño espacio entre los dos dibujos. Para rellenarlo le voy a colocar una de las flores que me ha sobrado de los laterales. Como la flor es un poquito grande, voy a recortarle las hojas que tienen los laterales. Una vez que la tengo recortada, voy a poner las hojas que tienen los laterales. Y la pego de la misma manera que pegué el resto del dibujo. Y la pego de la misma manera que pegué el resto del dibujo. Bueno, ya decoré las dos caras. Ahora le voy a aplicar una generosa capa de cola por todo el dibujo, para dejarlo bien protegido. Hago especial hincapié en los bordes. Y no os preocupéis si sale alguna arruguita. Una vez seca no se va a notar. Dejo que seque bien. Mínimo un par de horas antes de aplicar el barniz. Ya está seco mi conjunto. Para proteger la servilleta y poder utilizarlo, voy a darle varias capas de barniz. Comenzaré por la tetera. Voy a utilizar este barniz de Syntex, que es resistente al agua. Voy a aplicarle cuatro capas, dejando secar 12 horas entre capa y capa. Es un barniz que cunde mucho. Y además se extiende muy bien. Y no amarillea con el tiempo. Al ser un barniz cerámico, nos aporta mucho brillo. Y nos da una gran resistencia al agua. Lo que nos permite limpiar nuestras piezas con agua, jabón y una esponja. Tenemos que dejar los bordes bien sellados. Así, al entrar en contacto con el agua, no se colará y no se estropeará el trabajo. Aunque solo os enseño como doy el barniz en la tetera, a la tapa y a la taza, se lo voy a aplicar de la misma forma. Ya terminé mi conjunto de cerámica. También quiero agradeceros vuestra paciencia en este tutorial, que reconozco que es un poquito largo. He intentado explicarlo lo mejor posible para que todos lo intentáis. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Siempre contesto. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!